bien buenas tardes ahora ya le di un buen descanso para que puedan terminar práctico de los métodos anteriores espero lo hayan terminado todavía vamos a continuar ya vimos para los que no se acuerdan ya vimos en la unidad 1 porque es la unidad 1 que es teoría concepto básico en la unidad 2 vimos método de variables separables reducidas separables las homogéneas reducidas homogéneas por su caso especiales en las lineales vimos la lineal la reducible que es Bernoulli hoy nos toca el último que es las exactas y los reducibles con eso están preparados para el primer examen a partir de la próxima semana entramos a la segunda parte y eso es para el segundo parcial entonces veamos lo último de primer orden edo exacta edo exacta ecuación diferencial exacta y reducible a ella y reducible a ella que tiene la siguiente forma cumple la siguiente condición a eso se llama edo exacta ya no nos olvidemos que de cálculo 2 ustedes conocen la diferencial total esta es la diferencial total de cálculo 2 df igual a la derivada de la función con respecto a x por dx más la derivada de la función de y con respecto a y eso es de cálculo 2 donde esto es m y esto es n la única diferencia entre cálculo 2 y ecuaciones diferenciales es que al ser esta diferencial es 0 ahí podemos fijarnos m es la derivada de x m es la derivada de x y ok y que dice acá derive m con respecto a y me dice Entonces, de acá voy a derivar esta M con respecto a Y. ¿Qué significa eso? Que ya está derivado de aquí, ahora estoy derivando Y. Ah, entonces esto significa entonces que esta es una segunda derivada. Que hemos derivado, ya estaba derivado de aquí, ahora estamos derivando Y. ¿Y qué es N? N es la derivada de la función con respecto a Y. Bien, pero si yo derivo a N con respecto a X, dice acá. Si yo derivo con respecto a X, entonces ya era Y. Ya estaba derivada la Y, ahora vamos a derivar X. Entonces son dos veces. Por lo tanto, hay un concepto de calculador que dice, no importa el orden. Si derivo X primero y después Y, o al revés Y y después X, le tienen que dar lo mismo. Dicen, ah, entonces eso estamos verificando, estamos comprobando. Que el orden entra esa y al final tenemos que llegar a lo mismo. En otras palabras, es exactamente lo mismo, cálculo 2. La diferencia que esta vez hablamos de las diferenciales de 0. Nada más. Entonces, para que ahora en adelante. ¿Cuándo se va a llamar exacta? Se va a llamar exacta cuando la diferencial total cumple esta condición. Espero no se olvide. Cuando la diferencial total cumple esta condición. Entonces, eso no nos olvidemos. Ya, ahí se va a llamar diferencial exacta. Bien, con esa aclaración. Ahora vamos a cuantimar. Paso. 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 Primer paso El primero va a ser No nos olvidemos Anotemos los M de X más N de Y 0 A partir de ahí vamos a partir Primer paso es Ver si la Diferencial es Exacta Ese es el primer paso Si es Entonces Segundo paso Una vez No se lo anoto para que no se olviden Como compruebo Que la diferencial es exacta Derivo M con respecto a Y Y derivo N con respecto a X Si son iguales es exacta Y si es exacta Hay función Ahí Es Diferencial exacta Pero Si a mi Esta derivada Me sale diferente a la otra Ah Entonces acá No Es Diferencial exacta Listo Ese es el paso uno Paso número dos Ahí si ya se va complicando El paso número dos Tenemos Dos caminos Si yo quiero hallar la función Puedo tomar Puedo tomar A M Con respecto de aquí O puedo tomar A N También Pero N Está con respecto a Y Cualquiera sirve De acá Integro Voy a sacar una respuesta Más una Constante Integración Como estoy integrando X Me falta integrar Y Entonces coloco C de Y Allá Integro Me va a salir una respuesta Como Ya está integrando Y Nos faltaría Contante de X Contante de X Pues está C de X Función de X Una vez Integrado A partir de acá Vamos a hallar La derivada Vamos a derivar A esta función Con respecto a la variable Y Derivamos Derivo Derivo Pero sabemos que la derivada de Y Es igual a N Igualamos a N Y a partir de ahí Vamos a despejar C prima de Y Listo Y si tomo este lado Derivo la función Con respecto a X Derivo Igualo a M Y a partir de ahí Voy a despejar C prima de X Listo Ahí termina el paso 3 Cuarto paso Hay que hallar La constante integración Allá C de Y Y a este lado sería Allá C de X Para hallar C de Y Solo debo integrar A la derivada A la derivada Ahí encontramos Integramos Sacamos la constante De integración Esta vez C Nomás Porque ya están integradas Las dos Pero si yo tomo este lado Entonces la integral Va a ser de C prima de X Y diferencial de X Integramos Y me va a salir La constante de integración Como último paso Vamos a reemplazar La constante de C de Y En la función En Allá arriba Acá Ahí Ahí vamos a reemplazar O sea que la función Va a ser F de X y Igual A Más C de Y Y C de Y Vale B más C Lo mismo acá Reemplazar C de X En La posición de arriba Y la función Va a ser A Más B más C Por ambos lados Tenemos que llegar A la misma función ¿Cuál tomar? Eso va a depender De ustedes Que deberán Dependiendo De cuál Cómo saben Cómo están En la parte Integrales En cálculo 1 Para elegir La integral Más sencilla Si quieren Toman M O si no Toman N Eso sería Entonces Los pasos Para Exacta